Evangelio de hoy, sábado 17 de diciembre de 2022, primera lectura, lectura del libro del Génesis, capítulo 49, versículos 1, 2 y del 8 al 10. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reuníos, que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupados y escuchadme. Hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje a los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Defienda a los humildes del pueblo. Socorra a los hijos del pobre. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichosos todas las razas de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 1 Versículos del 1 al 17 Libro del origen de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Gesé. Gesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urias engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asab. Asab engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Jonatán. Jonatán engendró a Acás. Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakín. Eliakín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akin. Akin engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gracias por ver el video.